Arrancamos esta nueva travesía Con nuevos integrantes Sanina y Santiago de Pehuajó Y Ariel de San Martín de los Andes Bueno, acá estamos en la cabaña de recreo Mantener el orden y la limpieza Muchas gracias Bueno, me quise bañar Pero salen tres gotitas Pero bueno, vamos a mantener el orden y la limpieza A ver cómo está el orden y la limpieza Ay, qué tenemos acá Qué herido, herido Están menos muertos, menos vivo Se mueve un poquito Bueno, ninguno se pudo bañar Pero lo que importa es el ánimo Salimos al otro día tempranito Con el mejor de los ánimos Ruta 157 hacia el norte La policía tucumana Nosotretuvo un rato Y después agarramos Hacia el oeste La 341 Que era nuestro objetivo Esta ruta va eludiendo la ciudad de Tucumán Pasando por adentro de la selva de Yungas Muy linda, muy bonita Muy recomendable ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 Continúa por la 341, variando diferentes arroyos, algunas poblaciones, la más conocida, el Siambón. Después de cruzar este puente, agarramos un sendero a la izquierda. La intención era llegar a la localidad de Anfama, un poblado que está perdido en medio de la selva. ¡Suscríbete! 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 Bueno, el tema es que el camino se fue poniendo cada vez más difícil, más complicado. No era una cosa nos quitar el sueño de llegar a Anfama, así que decidimos pegar la vuelta. Entonces, retomamos la 341, rumbo hasta la 9. Ahí, sobre la 9, volvimos un lado, un poco para el lado de San Miguel de Tucumán. Y vamos al viaducto El Saladillo. Acá lo vemos con la vista satelital. Una pena que la provincia no le devuelve a esta obra. Que ahora van a ver. Lo tiene medio abandonado, el acceso ahora cambió. Este es el viaducto El Saladillo. Se contribuyó entre 1881 a 1883. ¿Qué tal, eh? Es monumento histórico nacional. Con más razón debería mantenerlo como se debe y los accesos, sobre todo, ¿no? El puente de hierro que está al lado es más nuevo. Eso está en uso actualmente. Bueno, después nos cruzamos. Del otro lado de la Ruta 9 está el Cadizal. El dique del Cadizal. Pero no entramos. Era un mundo de gente un domingo. Y agarramos el camino de Ripio que va al costadito. Y llegamos al atardecer. Acá sería la parte norte del Cadizal. Un hermoso atardecer. Este camino de Ripio va paralelo a la Ruta 9. Pero más para adentro, ¿no? Y bueno, llegamos de noche a Benjamín Paz. Buscamos un hospedaje con buena gente después de la experiencia del día anterior. Y cenamos todos juntos en la estación de servicio que está justo enfrente del hotel. Este es muy coqueto. Vamos a mostrar en el mapa lo que hicimos hoy. Después de estar en el hospedaje del terror. Un recreo de Catamarca. Sin moca. Por la 157. La T323. Y acá agarramos la 341. esto ya es ripio pasamos por la selva como se ve en el video acá está el puente colgante ese hermoso dimos toda la vuelta acá volvemos hacia atrás por la 9b nos metemos en el viaducto de Saladizo antes había un... antes de entrar por acá pero ahora hay que ir hasta por acá para entrar por acá se entra por acá por la punta este acceso está cerrado es una lástima que no tenga entrado abandonado esto después nos fuimos hasta el Cadizal estaba muriendo con gente nos metimos por esta ruta de ripio posteando el lago y descansamos por último en Benjamín Paz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!